El ojo seco afecta a 5 millones de personas en España y es un problema de salud pública mundial. Es la patología por la que más pacientes acuden a las consultas de oftalmología, tal y como se ha puesto de manifiesto en el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. Yo creo que es esencial concienciar a la población de que el ojo seco, primero, es una enfermedad, no una pequeña molestia, y que la gente que la sufre, sufre, la calidad de vida es malísima, no son entendidos ni por la sociedad, ni por sus compañeros, ni por la familia, ni en el trabajo. El ojo seco produce problemas de visión que condicionan actividades como leer, conducir o usar el ordenador. El ojo seco se ha convertido en una epidemia, por dos motivos, fundamentalmente, por el tipo de vida que llevamos, por el tipo de trabajo que realizamos, y eso es lo que hace que estemos muy preocupados por el ojo seco. Para visibilizar el ojo seco y favorecer el acceso a su tratamiento, el laboratorio farmacéutico Angelini Pharma ha presentado su campaña Sonrisas por lágrimas, junto con Banco Farmacéutico. La campaña va dirigida a personas en riesgo de exclusión, para que puedan acceder a un correcto tratamiento del ojo seco, y evitar así que aumente su vulnerabilidad y que desarrollen más patologías. Lo que busca es cambiar sonrisas, fotos compartidas, fotos alegres, por lágrimas, es decir, por cada sonrisa recogida, donaremos nuestra lágrima artificial. La falta de tratamiento puede aumentar la vulnerabilidad de las personas al provocar dificultades de acceso al mercado laboral o a la salida de él. Campañas como esta ayudan muchísimo a que los perfiles vulnerables no incrementen su vulnerabilidad, porque si al final tienen una patología, le sumamos a su problemática socioeconómica una problemática también de salud. El ojo seco es una enfermedad muy frecuente, pero los expertos alertan de que la sociedad no le presta la atención suficiente.